Corte 44 Con el gusto de saludarle le invitamos a nuestro corte informativo. El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la reforma al código penal para castigar con hasta 70 años de cárcel a quienes asesinen a personas que desarrollen funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia. Esta medida solo considera el endurecimiento de las penas y no incluye modificaciones en los apoyos a familiares de los uniformados. En esta propuesta también se incluyeron cambios en el delito de desaparición forzada, cuyo castigo, si se comete en contra de un policía, aumentó hasta los 53 años de prisión. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró que ya suman 7.117 los casos de personas no localizadas en la entidad desde el año 2006. Además, el mandatario señaló que habrá acciones legales contra todos aquellos funcionarios que actuaron con negligencia o dolo en los manejos de cuerpos no identificados. Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo aseguró que durante 2018 se dispararon las desapariciones en el Estado, ya que estas aumentaron 77% en comparación con el 2017. Muchas gracias. Le invitamos a continuar en La Señal de Todos. 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 Gracias por ver el video.